Este hogar ubicado en el barrio Boston fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo y Personería por segunda vez por no cumplir con las normas que debe tener para operar. En esta casa vivieron 26 adultos mayores. Desocupar este centro porque no reunía dos requisitos esenciales. Uno, la parte locativa. Dos, la parte de salud. Desde 2014. La Personería de Medellín estuvo al frente de esta situación para velar por los derechos de estos adultos mayores que serán remitidos a otros centros dispuestos para las personas de la tercera edad. Es así como se han pasado a los hogares del municipio de Medellín o que tiene para albergar a los adultos mayores a los que cumplen requisitos para estar allí y a los otros que pagan sus familias o que tienen capacidad de pago se han pasado o se han trasladado a otros centros geriátricos. Frente a esta situación la representante de la Fundación Dios es Amor dijo no estar de acuerdo con este cierre y que ella en ningún momento tuvo que cerrar este centro. Es mentira, yo no reabrí. A mí me había dado autorización y permiso inclusive uno de la secretaría. Eso es mentira, yo no reabrí porque yo no soy de las que voy a hacer las cosas así a la berrionda. Los ojos de las autoridades ya están puestos en estos centros geriátricos. Existe una lista de otros 10 hogares que también serían cerrados.